Hay cuatro tipos de personas que se nos van a acercar en la vida. Están los que te restan, los que dividen, los que suman y los que multiplican. Los que restan son aquellas personas que cuando tratas con ellos tú te das cuenta como que han drenado tu vida, como que han absorbido la fuerza que tenías. Son personas que tal vez al tratar con ellos sientes como que necesitas un tiempo para recuperarte. Están los que te dividen, que son esas otras personas que cuando hablas con ellos sientes como que te has dispersado, terminan dispersándote, desenfocándote de tus metas y de tus objetivos. Pero qué bueno también es saber que están los que te suman. Son personas que cuando tratas con ellos agregan valor a tu vida. Son personas que cuando te separas sientes como que te dejaron mejor y qué bueno saber que nosotros seamos personas que podemos sumarle, agregarle valor a las personas con las que lo relacionamos. Y también están entonces los que te multiplican. ¿Quiénes son los que te multiplican? Son esas personas que como mentores nuestros, como maestros, nos impulsan a llegar al siguiente nivel al cual podemos llegar en la vida. Son como plataformas de lanzamiento que multiplican las fuerzas que tenemos, nuestro potencial para que lo desarrollemos y lleguemos a la meta de nuestros sueños. Ahora, ¿sabes que lo semejante atrae lo semejante? O sea que tú vas a ver que la gente que critica, que murmura o que cuestiona se van a juntar. Pero también la gente que quiere avanzar, que quiere progresar, que quiere salir adelante, también se está juntando porque lo semejante atrae lo semejante. Ahora recuerda que dice Proverbios, el que se junta con sabios, sabio será. Pero si te juntas con necios, serás avergonzado. Si te juntas con lobos, aprenderás a aullar. Si te juntas con gatos, aprenderás a maullar. Y si te juntas con perros, aprenderás a morder, ladrar y pulgas se te pegarán. Y por ahí hay mucha gente que se anda rascando las pulgas de la crítica, del resentimiento, de la envidia. Esas personas conviene no acercarse. ¿Quiénes son aquellos que muerden y que maltratan? Los que te maltratan te están haciendo saber cómo fueron tratados. El que maltrata está demostrando que alguna vez en su vida fue maltratado. ¿Qué hacer con el que te maltrata? Te doy un ejemplo. Si yo te doy un regalo y tú no recibes el regalo, ¿de quién es ese regalo? El regalo sigue siendo mío. Lo mismo tienes que hacer con la persona que te descalifica, te maltrata o te insulta. No aceptes ese regalo. La persona que te menosprecia, tú tienes que darle menosprecio. Es decir, no darle valor a la descalificación, al maltrato. Menosprecia el menosprecio. Y si te rechaza, rechaza el rechazo. Porque si tú eres libre de la gente, nadie va a tener el poder de lastimar, de herir tu corazón. Eso es lo más importante que tenemos que aprender. Ser libre de la gente y juntarnos con gente que agregue valor a nuestra vida. Por ejemplo, dice que Jesús cuando entró a Jerusalén, toda la multitud que se encontraba allí gritaba, Osana, Osana. ¿Qué hizo Jesús? Siguió de largo. Unos capítulos después encontramos que la misma gente que gritaba, Osana, estaba gritándole a Jesús, crucifícale, crucifícale. ¿Qué hizo Jesús? Siguió de largo. ¿Cuál es la enseñanza? Sé libre de la gente, porque hoy los que te ponen en un pedestal, mañana te pueden estar llegando a tirar el pedestal por la cabeza. Nadie te debe nada y tú no le debes nada a nadie. No te pases dándole explicaciones a todo el mundo, porque un amigo no precisa explicaciones y un enemigo no se las merece. Nos vemos en la cima y celebra la vida.